Bueno, y Marcel Quiroglian estuvo en el Ateneo de Presidenciales de Andebu. Aparentemente allí no faltó nadie. Seis de los siete candidatos a la presidencia vienen a decir su verdad aquí en el Ateneo de la Ciudad de Montevideo. Porque el debate tiene color. ¿Qué tal? ¿Es que ya que hay un cumpleaños 15? Gracias. Nos escapamos un segundito del debate para ver cómo se vive en los bares de Montevideo. Como cuando juega Uruguay, todo el mundo pendiente del debate. ¿Quién juega, amigo? River, Rosario Central. ¿Y el debate? ¿Qué debate? ¿Estás siguiendo el debate? No, no me interesa. ¿Están nerviosas por el debate? No, no me interesa. ¿Es cierto que estuvo Tabaré por acá comiendo un pancho y preguntando? Mira. ¿Me convenciste? ¿Te voto a vos? ¿Te voto a vos? ¿Un fútbol 5 o cuál dejás afuera? Y correme que Abel ya está más vitirado. Abel ya correme. ¿Fuiste el que mejor hablaste? ¿Fuiste el que me convenciste? Mirá la ropa que me puse. Unidad popular, total. Ah, yo te iba a decir ridícula, pero es cierto. Además son los colores de la unidad popular. ¿Fuiste el que mejor hablaste de todo? ¿Me convenciste? ¿Fuiste el que jugar un fútbol 5 o elegir 5 acá? ¿Cuál dejás afuera? Vamos a dejar afuera la calle, que es lo que queremos dejarlo todos. Antes te querés decir que fuiste el mejor de todos. No se lo dije a ninguno. ¿Cómo te dirás lo mismo? No, sabés que no. Fuiste el que me convenciste, fuiste vos. Bueno, acordate la política con amor y sin plata. Porque sin plata nosotros vamos a llegar al parlamento. ¿Qué? ¡Poliniza! I have a dream, I have a dream. Que era Martin Luther King. Usted fue el mejor de todos los que habló. Por supuesto, y yo puedo ser un tipo sagasta y te cuento enseguida. Vos, pero no tenés mucha pinta así de elaborante con un trajecito y todo. Yo te pensaba que... Llegar acá tengo. ¡No tenés mucha pinta así de elaborante con un trajecito y todo. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con la barra! ¡Vamos a sacar la foto! Gracias por venir. ¡Vamos! Uruguayas, uruguayos. Siempre estuve aquí en este atril y no me dieron la palabra. Una lástima. Y ahora ya están desarmando todo. Así que no queda otra que cerrar el debate diciéndoles a todos los candidatos un abrazo fraterno de nuestra fuerza política, que es el Frente Amplio. ¡Salud! ¡Gracias! 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 Gracias.